mis queridos amigos bienvenidos a construyendo con valores en esta oportunidad voy a saludar a la distancia mi hermano Gustavo Figueroa que está haciendo una tarea importante en Brasil seguramente que divirtiéndose como lo conozco pero ese vacío que deja él de afecto de todas maneras está muy compensado el día de hoy porque tengo dos amigos uno de ellos es mi hermano también Juan Arrisueño que tiene mucha experiencia sobre el tema que vamos a desarrollar y tenemos a Juan Carlos Paz también que por Juan lo conozco y también es una excelente persona Juan bienvenido Walter muchas gracias por la invitación encantado de estar acá acompañarte y por supuesto el tema no el tema es un tema que a nosotros nos apasiona le dedicamos muchas horas a la sobre todo la investigación del de cómo mejorar el el servicio de cautaje que es el tema que nos convoca no todo caso gracias por tu invitación y estamos llanos para lo que sea necesario no hay muchas gracias este a ti por estar acá presente porque el tema es sumamente especializado y yo tengo que reconocer que no soy una persona que tiene esa experiencia como estoy seguro que es la mayoría de ustedes así que creo que hoy día este con el aporte de todas personas vamos a a conocer bastante sobre esto Juan Carlos bienvenido muchas gracias Walter encantado de estar acá y bueno a tu disposición y de tu audiencia para poder conversar sobre un tema tan fundamental también con Juan nos conocemos bastantes años hemos trabajado juntos hemos viajado juntos empujando este tema a nivel nacional que es como se tiene que tratar y bueno para poder pasar una tarde muy buena con ustedes muchísimas gracias bueno ustedes estarán preguntando cuál es el tema que vamos a hablar está relacionado a lo que es el transporte y sobre todo el transporte utilizando ese medio ese gran regalo que nos ha dado este dios a los peruanos de tener una frontera con el océano pacífico de tres mil quinientos no de tres mil kilómetros perdón y también una digamos una red muy grande de ríos y lagos donde se puede navegar entonces el primer tema que queremos centrar para poder este establecer un marco es este reconocer la importancia que tiene la ubicación del perú en el continente referido a lo que es el digamos toda la actividad comercial que sea en el mundo entonces ahí este nuestro amigo que está en cabina nos va a ayudar pasándonos el primer vídeo nuestra patria tiene una ubicación privilegiada para el comercio internacional en el continente nuestro amado perú está situado en américa del sur y tiene como parte de sus fronteras más de tres mil kilómetros con el océano pacífico en el mundo y a lo largo de su historia el comercio es una actividad muy importante para el desarrollo y el transporte marítimo de la mercancía y personas se hizo de vital importancia al punto que podemos asegurar que entre el 80 y 90 por ciento del comercio se realiza empleando el transporte marítimo como es fácil de entender el transporte referido se realiza por los océanos y mares y hasta hace poco una actividad que conectaba principalmente al continente americano europa y asia pero en los últimos años ha variado la importancia de los océanos y mares pues 14 de los 20 puertos más importantes si lo valoramos por el volumen de carga se ubican en el asia y 8 de estos 14 están en la china esto ha variado la importancia del uso de los océanos como medio de transporte dándole más valor ahora al océano pacífico y eso favorece al perú por nuestra privilegiada ubicación geográfica en ese entorno otro factor que ha potenciado el perú es que en los últimos años se han construido barcos muy grandes que superan la carga de 14 mil teus porque hace más barato el transporte de la carga como estos barcos no pueden pasar por el canal de panamá y con dificultad lo hacen por los pasos naturales se buscan puertos en la costa del pacífico sur donde puedan poner su carga para ser distribuidos más tarde con barcos más pequeños así hablamos de los puertos de categoría hub los puertos que sean considerados como destino de estos grandes buques generarán mucha actividad comercial en el país donde están ubicados lo cual interesa en este momento a chile ecuador colombia y otros países más pero el perú con el puerto de chancay les ha sacado una ventaja pues desde el año 2024 entrará en operación y será en el corto plazo el único puerto en sudamérica que podrá recibir estos buques de gran tamaño tenemos que reconocer y valorar la oportunidad que nos da nuestra ubicación privilegiada pues si no materializamos las conexiones al interior del perú lo estaremos desaprovechando entonces es oportuno comentar sobre la costa y puertos peruanos como lo hemos mencionado el perú tiene una frontera con el océano pacífico de un poco más de 3000 kilómetros y a lo largo de la costa existen también un poco más de 60 puertos que se clasifican desde caleta puerto menor a puerto mayor los puertos más importantes existentes en este momento descritos de norte a sur son paita en piura salaberry en la libertad chimbote en ancas y tenemos el callao el puerto de san martín en ica el puerto de matarani en arequipa y hilo en moquegua dentro de pocos meses entrará en funcionamiento el puerto de chancay que revolucionará el comercio marítimo actual en el perú y en el continente sin duda tenemos oportunidades que debemos aprovechar en esta materia algo similar ocurre con el aeropuerto jorge chávez que desarrollaremos más adelante no olvidemos si nosotros queremos hacer del perú nuestra patria donde podamos vivir y desarrollarnos en paz tenemos que aprovechar estas oportunidades un abrazo estimados amigos ustedes deben saber de que entre esas locuras aventuras y bueno hay que hacer las cosas que no le gusta yo este ensayé un libro de experiencias e invité algunos amigos para que escriban algo y este juan arrisueño este colaboró con digamos con algunos artículos y él puso una frase que para mí es sumamente importante que los peruanos tenemos que asimilarlo como nuestro él decía el perú está condenado a ser grande juan es una persona que tiene experiencia este en el mar además de que hemos sido marinos durante muchos años él además se ha dedicado este ya mucho tiempo a lo que es la actividad comercial con el mar ha sido se ha encargado la capacitación del personal de napu y durante muchos años ha sido presidente del directorio de napu juan tú con toda esta experiencia y al hablar de que el perú está condenado a ser grande sin duda desaprovechar esos tres mil kilómetros que tenemos frontera con el mar con los puertos que seguramente necesitamos más bueno efectivamente el perú es un país condenado a la grandeza como decía mi aporte a tu libro y efectivamente nosotros tenemos un país rico en muchas cosas y una de las cuales tenemos un mar impresionante y sobre todo la ubicación dentro de la de sudamérica que básicamente es el centro que da cara al asia pacífico no son tres mil ochenta kilómetros del litoral que hoy por hoy no estamos usando para solucionar problemas de transporte marítimo entre las propias regiones que dan al litoral podríamos tranquilamente aprovechar esa esa ventaja que nos da la vía marítima que además es cero mantenimiento porque no hay necesidad de hacerle mantenimiento y y existe también mucha infraestructura portuaria que no está utilizada en un cien por ciento que podríamos tranquilamente ver la forma de cómo implementar algunos puntos de apoyo para poder conectar el país por el mar digamos el sur con el centro el norte con el centro o el norte con el sur y y a través de embarcaciones ya especializadas lo que pasa es que el cabotaje que es el tema que nos convoca tiene un mal recuerdo en mucha gente no en en los años 80 y los años 90 conversando con juan carlos en alguna oportunidad no era pues un no era un transporte o un servicio rentable no tenía muchos problemas muchos inconvenientes hoy en día tiene otra solución es decir es el mismo mar son los mismos puertos pero hay algunas partes que son complementarias a este servicio que por el momento no están siendo este implementada como por ejemplo las zonas de actividad logística portuaria que te permiten este juntar una cantidad de carga una masa crítica que le va a permitir al naviero a través de su barco hacer estos viajes a través de líneas regulares y tiempos regulares e impedir que hayan falsos pletes es decir que el barco no venga y no se termine de llenar entonces esas son las partes que de alguna manera es el reto que tiene en este momento el país de complementar los puntos portuarios que habría que ubicar tanto en el sur en el centro y en el norte para interconectar y ser un complemento a lo que significa la carretera panamericana es decir el transporte marítimo no reemplaza al terrestre ni tampoco el terrestre marítimo son dos servicios que se complementan perfectamente juan carlos mira yo te confieso que en el grupo de amigos que que tienen conocimiento del mar no entonces son amigos que han tenido este actividad profesional en esto cuando tocamos el tema cabotajes hay cierta resistencia yo creo que desesperanza porque no el cabotaje no es un digamos es una alternativa que ya esté en práctica este en nuestro país no y amigos ustedes tienen que saber que juan carlos que nos va a dar su opinión de modo seguido él ha sido director general de transporte acuático del ministerio de transporte que debemos hacer juan carlos para hacer realidad esto bueno ya que menciona justamente la dirección general de transporte acuático una de las primeras cosas que hay que hacer es restituir la dirección general de transporte acuático porque si hay un error gravísimo que cometió el ministerio de transportes y aprovecho tus ondas para poder comentarlo es que partieron en cuatro varias direcciones generales especializadas que eran transporte acuático transporte terrestre caminos y ferrocarriles y los pedacitos de estas direcciones generales las juntaron en una dirección general de normas una dirección general de autorización es fin con una lógica de procesos que puede funcionar en algunas fábricas pero no un ministerio que maneja un sector tan fundamental en la nación de los sectores productivos es el que tiene mayor presupuesto entonces no se pueden tratar las cosas con tan poca seriedad y juan me conoce y así como juan soy persona que no tiene pelos en la lengua y me gusta decir las cosas como son fue un grave error fue una tropeza y eso se tiene que arreglar porque si mantuvieron la dirección general de aviación civil que es un órgano si la oasi quiere venir a conversar con el ministerio llama al director general de aviación civil pero si la omi quiere conversar con el ministerio de transportes aquí va a llamar al director general de autorizaciones no o si el piang que ve el transporte fluvial quiere hablar con el ministerio va a llamar al director general normas no es así se necesita un líder y ese líder tiene que manejar un subsector que en este caso es el transporte acuático entonces si hay alguna recomendación que yo podría dar me parece que una fundamental es la restitución de la dirección general de transporte acuático en el mtc para que alguien lidere este tema tal vez si la ministra escucha esto podrá tomar en cuenta esta esta recomendación mira yo a mí me queda clarísimo de que este es un tema que vamos a tener que repetirlo varias veces con la participación ya de gustavo espero que no se olvide el castellano no hay en brasil pero este el el tema este mi querido juan es porque tengo que están ahí los son juan este el tema es entender de qué es el cabotaje no claro este y ya los amigos que escuchado que existía cierto rechazo decirles que en la previa al inicio del programa este tomé conocimiento que ya hay un cabotaje que está en funcionamiento porque un poco los comentarios eran de que no funciona el cabotaje si está funcionando porque el cabotaje este los carburos el de los hidrocarburos los combustibles se da es una realidad entonces vamos a entrar a la tanda de comerciales y al regreso vamos a hablar sobre qué cosa es el cabotaje y ahí nos nos explayamos un poco sobre este tema entonces jose tú tú ordenas desde 1995 la superintendencia de banca y seguros AFP supervisa de manera permanente a la derrama magisterial que además cuenta con sus propios órganos de control interno como el consejo de vigilancia y un equipo de riesgo y auditoría interna derrama magisterial es la institución de previsión y seguridad social del magisterio peruano que ofrece la mayor garantía solidez financiera y seguridad a sus asociados derrama magisterial seguridad social para los maestros rcr la red que comunica y une al perú tú también has escuchado que los contratos mineros están por vencer y que hay un interés político por renovarlos aquí te explicamos por qué eso no es cierto para que una empresa minera puede operar lo que se obtiene es una concesión con el estado no se firma un contrato estas concesiones no vencen en una fecha exacta sino que se mantienen en la medida que la empresa cumpla con las normas en minería así como en otros sectores si hablamos de contratos con el estado es para un tema en particular por ejemplo los de estabilidad tributaria también llamados contratos ley que tienen algunas mineras pero ninguno de estos contratos vence este año el más próximo vence en el dos mil veintisiete guarde y comparte este vídeo juntos podemos evitar la desinformación minería de todos a través de la biblioteca digital derrama magisterial crisol más de 280 mil maestros asociados tienen acceso exclusivo a mil títulos en formato de ebooks y sin horas de audio libros la herramienta ya se encuentra disponible en google play y app store ofrece contenidos de educación pedagogía humanidades literatura desarrollo personal ciencias empresas negocios economía contenido infantil y juvenil los usuarios tienen acceso ilimitado a los libros y pueden revisar los contenidos desde su smartphone tablet y computadora ya sea en streaming o mediante descargas para los maestros que aún no han accedido a la biblioteca digital derrama magisterial crisol pueden hacerlo a través de google play y app store también se puede ingresar a la plataforma a través de la web derrama magisterial estimados amigos estoy convencido de que algunos de ustedes están diciendo de qué estamos hablando no porque tenemos una idea que no es muy este muy común de lo que se está hablando estamos hablando de lo que es usar el mar como una carretera que es una carretera como le ha dicho juan no necesita mantenimiento entonces qué debemos hacer esto entonces es hay una palabra hay un sistema que se usa los países más desarrollados que es el cabotaje pero hay que entender qué es el cabotaje porque el cabotaje es el movimiento de personas y mercadería dentro de un país y ese el cabotaje hay cabotaje aéreo hay cabotaje terrestre nosotros estamos hablando sobre el cabotaje que ha sido prácticamente abandonado porque al igual que en los partidos que juega la selección cuando tú no tienes un buen director de juego alguien que ordene el juego en el medio campo el equipo está perdido y cuando pones una persona con esa capacidad el equipo levanta y creo que hoy día no hemos hecho un papel tan desastroso porque porque hemos tenido un juego armónico y eso es lo que nos ha dicho juan carlos han sacado pues al director ya no existe esa dirección y eso es algo que debemos nosotros de alguna manera de ver que se cubra entonces pero hay que entender qué cosa es el cabotaje el tema que voy a poner en la mesa es un tema muy especializado y tengo que reconocer que yo no reúno esas calificaciones como estoy seguro que ustedes la audiencia muchos tampoco la tienen es por eso que es necesario precisar el concepto del cabotaje el cabotaje es el transporte de personas mercancías o equipajes entre diversos lugares del territorio de un estado puertos aeropuertos etc y pueden ser realizados por operadores nacionales o internacionales según dispongan las reglas de cada país hemos hecho esta precisión porque vamos a poner en la mesa de trabajo el cabotaje que se realiza por mar por ríos y lagos y la razón es muy sencilla porque nosotros como país tenemos más de 3000 kilómetros de costa nuestra frontera con el océano pacífico y una red bastante grande de ríos y lagos navegables que tenemos que aprovechar este es un medio alternativo de trasladar mercancías a distintos puntos de nuestro país tenemos ya 15 operaciones realizadas a paita a hilo a matarani y de las cuales tenemos 34 navieras también autorizadas para que puedan hacer este traslado mucho más amigable mucho más sostenible ambientalmente segura lo que estamos haciendo en promedio es un ahorro para las empresas de 30% respecto al transporte terrestre entonces es una gran alternativa que nosotros queremos promover desde el sector transporte para que las empresas puedan optar por esta opción nuestra realidad es que tenemos una red bastante ineficiente de vías terrestres y también nuestros aeropuertos son limitados es por eso que el cabotaje marítimo tiene que ser una alternativa a desarrollar obviamente no es fácil es por eso que a la fecha no tenemos un sistema que esté operando pero tenemos que encontrar alternativas de solución al caos que estamos viviendo en el transporte terrestre en las principales ciudades de nuestro país sobre todo en lima donde viven más de 10 millones de personas y el caos ha llegado a ser de tal magnitud hace pocos años que fuimos considerados la tercera ciudad del mundo con el mayor caos en el tránsito la nueva ley de cabotaje lo que pretende es fomentar justamente este medio de transporte porque el cabotaje marítimo ha demostrado siempre ser una forma amigable con el ambiente más económica, más segura que cualquier otro tipo de transporte por ejemplo versus el transporte por carretera 80 millones de toneladas anuales circulan por la carretera panamericana una flexibilización de los requisitos para hacer cabotaje puede permitir que más naves puedan captar parte de esa carga se estima a unos 20 millones de toneladas anuales el caos que he referido se va a agudizar si es que no encontramos nuevas alternativas de transporte como el cabotaje marítimo o la construcción de nuevas carreteras porque el funcionamiento del puerto de chancay el funcionamiento de la segunda pista del aeropuerto jorge chávez y la modernización del puerto del callao van a incrementar el tráfico en las pistas audizando la situación tan difícil que estamos viviendo este tema debe ser desarrollado desde los siguientes enfoques la infraestructura necesaria para hacer cabotaje marítimo las naves de transporte necesarias y adecuadas para este sistema el marco legal para el mejor desempeño de esta modalidad los costos de operación que tienen que ser más bajos la seguridad y el flujo del traslado de la mercadería y las personas el impacto de alivio que se va a producir en la infraestructura de transporte terrestre y sobre todo el desarrollo de una cultura de traslado con cabotaje marítimo en la mesa de trabajo es muy importante compartir información porque la tarea no va a ser fácil definitivamente no va a ser fácil y hay que convocar a los expertos para que contribuyan con el desarrollo del sistema de cabotaje marítimo que está en práctica en los países avanzados de hecho el año 2022 llegó una delegación de Corea del Sur y ellos me confirmaron de que gran parte del desarrollo comercial que han logrado es porque en su estrategia sumaron a su red de transporte de mercancías y de personas el cabotaje marítimo y por ello ellos justifican o explican haber alcanzado el éxito en los objetivos que se han trazado nosotros tenemos que aprender de eso miren amigos cuando uno está rodeado de personas que conocen vas entendiendo lo que vas encontrando como base con información digamos de las cuales te vas preparando Juan dijo con mucha claridad esta es una alternativa no reemplaza a yo he tenido la suerte porque ahorita están yendo ya al aeropuerto de tener la visita de mi yerno que ha venido con mi hija y mi nieta he pasado unos días maravillosos y cuando le conté que iba a hacer este programa con este tema él me contó también que Chile pues tiene una frontera tan grande como la peruana y que no, el cabotaje no se hace muy fuerte porque el gremio de los camioneros es también fuerte y ofrece oposiciones entonces no hacer del sistema de cabotaje una realidad va a tener dificultades de todas maneras pero cuando se haga un sistema va a venir el otro concepto que le hemos mencionado en el video y que también ellos lo han comentado un sistema amigable que brinde bajo costo ¿por qué? porque ya se hace un sistema y al inicio todo va a costar más porque no hay un sistema obviamente ¿no? la importancia del marco legal ahí lo escuchamos a Juan Carlos en el video pero yo estoy sorprendido porque yo ahí lo veo medio en el video lo veo medio acabado y acá el hombre está pero fresco bastante joven ¿no? y este y cuando yo vi el video y hablaban de que mostraban como éxito el movimiento de unos casi un poco más de 100 contenedores como una experiencia yo decía es muy poco pues para lo que se mueve en el Perú pero claro si lo vemos como inicio de un sistema pero cuando hoy día me han hablado de la de que prácticamente el movimiento de combustible hidrocarburos casi el 90% se hace con cabotaje entonces el sistema si funciona está aprobado entonces ahí hemos puesto varios temas para desarrollar este Juan Carlos ¿tú qué opinarías sobre el tema? bueno antes que nada te felicito por el video porque está muy bien hecho y prácticamente toca todo es decir viendo ese video de 4 minutos uno entiende muy bien el problema has tocado los temas normativos los temas logísticos los temas de infraestructura entonces ¿qué pasa? realmente yo he hablado del liderazgo del MTC del Ministerio de Transportes tiene que estar presente para que esto se desarrolle porque las soluciones están a la mano te pongo un ejemplo el año 2014 se desarrolló un plan de desarrollo logístico para el Perú uno de los puntos que desarrolla ese plan es que hay que reforzar el transporte masivo y explica con toda claridad que una un elemento del transporte masivo es justamente el cabotaje hay que reforzar el cabotaje cuando salgo en el video ahí un poco más joven ese video yo explico justamente la norma que estaba por salir en ese momento en el 2018 que es una norma que propusimos desde el Ministerio que es el decreto legislativo 1413 es justamente una creación de la Dirección General de Transporte Acuático se hizo con el equipo de la DGTA y esta norma lo que hace es flexibilizar para que buques de bandera extranjera puedan hacer el cabotaje en el Perú e insisto es el cabotaje de contenedores y carga general bien ha mencionado Juan que el transporte de combustible funciona muy bien tú ha mencionado ese 90% es decir 90% del cabotaje es combustible para que meter un tema de que que altere este sistema ya existente no es necesario pero si flexibilizar para lo que es contenedores y carga un tema del que no se ha comentado acá es el de los famosos tres años la ley establecía que en tres años se podía hacer todo eso e incluso sin ningún tipo de registro de la empresa en Perú esa norma esos tres años ya se vencieron entonces las empresas tienen que registrarse y eso puede ser una barrera yo eliminaría esa barrera por siempre para que no haya ningún problema y realmente lo liberemos por completo porque otro tema importante es que el Perú con Nueva Zelanda en el mundo en este momento tienen el sistema más libre para cabotaje que falta aprovecharlo y hacer todo lo que planteas en el video plataformas logísticas mejor conectividad conexión puerto ciudad es muy importante como Chancay que tiene una maravillosa conexión puerto ciudad con un túnel que comunica la parte portuaria con la parte logística así deberían ser los puertos en el país Chancay es un ejemplo si hacemos todas esas conexiones puerto ciudad de manera eficiente también estamos contribuyendo al cabotaje perfecto muy bien Juan mira tomando un poco lo que viene diciendo Juan Carlos el servicio de transporte marítimo de carga y pasajeros en el mar está abandonado no existe o existe muy poco el cabotaje de hidrocarburos si funciona y funciona bien como lo hemos mencionado entonces en la ley que mencionaba Juan Carlos no se tocó ese sistema porque era eficiente lo que se tocó fue lo que no funcionaba porque la ley que lo protegía o lo disponía generaba una serie de restricciones que no animaban a nadie para poder invertir en ese servicio por eso además de la experiencia esta que mencioné que en los años 80 y 90 y de repente a principios de los 2000 no era rentable usar el servicio de cabotaje hoy en día existe una serie de soluciones que hacen de que esto se revierta por ejemplo cuando yo en algún momento eh planteo los famosos puentes marítimos que es lo que más o menos mencioné en la tanda anterior lo que se trata es de que el camión con todo y su carga suba a una nave y esa nave se traslade de un puerto por decir Matarani o Hilo y se vaya hasta Paita y en ese trayecto se ahorra combustible descansa el conductor no hay peajes que se paguen de por medio es decir hay una serie de ahorros además es más amigable con el medio ambiente como se ha mencionado porque no hay pues este no hay CO2 por medio entonces y estos barcos que trasladan estos camiones con carga y todo trasladan pues 300 400 camiones entonces no le estoy quitando el negocio a los camioneros porque tendrán su ruta normal a través de la carretera Panamericana y lo único que lo voy a hacer es más eficiente el transporte terrestre porque va a tener menos congestión le voy a quitar parte de esa congestión lo voy a pasar por el mar y los dos se van a volver complementarios porque finalmente de un centro de producción vamos a poner el ejemplo que siempre pone Juan Carlos de la Cebolla salen las cebollas de Arequipa se trasladan por tierra hasta el puerto puede ser Hilo puede ser Matarani de ahí navegan en un puente marítimo hasta Paita baja el camión y sigue su ruta final qué sé yo a Chulucanas a donde fuere esa es la solución que se trata de proponer como dice Juan Carlos se necesita un líder que de alguna manera pueda implementar esto con algún tipo de proyecto especial que permita implementar el sistema pero implementarlo pensando en que un barco para que haga esta ruta regular es decir que todos los días martes por ejemplo llegue a Hilo y salga tiene que tener una cantidad de carga suficiente que le justifique esa navegación esa carga suficiente se denomina masa crítica quién puede administrar esa zona donde va a estar esa masa crítica formándose el Ministerio de Transportes a través de quién de la autoridad portuaria porque es la encomendada en desarrollar estas zonas de actividad logística portuaria es decir el sistema en general no está completo no está funcionando completo y aún así tiene los resultados que han mencionado el Ministerio de Transportes que no creo que solamente sea un comercial es verdad poco a poco porque en toda actividad humana hay una curva de aprendizaje estamos en esa primera etapa de aprender la ley vemos que que intervienen más actores en la ley porque ya no estamos limitados a barcos que sean una sola bandera que es la peruana sino cualquier otro barco que pasa por el litoral peruano puede recoger carga en el callao y dejarla en hilo y después irse a su ruta de repente a chile o quien sabe guayaquil si es al norte miren yo sé que ustedes que están viendo dicen todo tiene lógica pero hay que aterrizar entonces yo comprometo a los dos para que vengan y desarrollemos un tema un caso de cabotaje que se pueda ver paso a paso porque miren hoy día salí a desayunar con mi yerno y tuve una experiencia que para mí fue extraordinaria un señor que estaba al costado bastante joven dicho sea de paso terminó de desayunar se acercó y me dijo señor oyarse ustedes acuerdan de mí bueno la verdad que no le digo yo he sido su alumno en un curso del MBA y la verdad que lo que usted nos enseñó y sobre todo porque hacíamos un ejercicio sobre la operación de rescate de la embajada de Japón operación de Chavinda Wantar y me dijo eso lo hemos replicado en otros cursos porque dejó muchas lecciones entonces miren qué cosa dejaba esa lección para mí yo la verdad que me alegró el día definitivamente que algún alumno tenga ese gesto conmigo pero de qué estamos hablando de lo que han mencionado los dos hubo liderazgo hubo liderazgo qué hicieron los líderes integraron las acciones para solucionar un problema y en este caso qué es lo que se necesita que todo este privilegio que tenemos nosotros de ser Puerto JAP en el Callao y Chancay el aeropuerto JAP con Jorge Chávez no sirven de nada si no hay conexión hacia los departamentos tenemos que digamos desarrollar habilitar y construir y terminar y sostener esas vías de conexión para que el progreso no solamente se quede en estos sitios y de acá de la playa regrese y se vaya a otros países sino que llegue a nuestro interior entonces este Juan Carlos puso como ejemplo que Chancay ha integrado muy bien al puerto a la ciudad yo creo que debemos ser mucho más ambiciosos el puerto con el país entonces este definitivamente el puerto de Chancay para mí fue una cosa este muy importante porque cuando yo estaba como regidor de Lima hicimos una visita y me di cuenta y dije esto va a impactar en el tránsito de Lima de todas maneras Chancay va a operar un millón de contenedores este el 2024 es un millón de camiones que se van a mover si la mercadería en su totalidad se queda por acá y dentro de pocos años va a llegar arriba de 3 millones entonces si nosotros no ampliamos la vía de transporte ya sea por cabotaje o con nuevas carreteras esto se va a complicar después de la tanda comercial vamos a ver este caso del puerto de Chancay que nos está empujando nos debe empujar a nosotros a enfrentar ese reto entonces José después los comerciales regresamos mejoremos nuestra calidad de vida siguiendo los consejos de Sobexo y Yola mis amores buen día soy su amiga Yola de los consejos en este espacio radial compartiré con ustedes valiosas recomendaciones sobre nutrición y acciones saludables para tener siempre una mejor calidad de vida mis amigos y amigas siempre me hacen consultas por whatsapp y yo compartiré con todos y todas estas respuestas justo me acaba de llegar un mensajito Yola ¿hasta qué edad le puedo dar papillas a mi niño? conforme el niño crece la consistencia de sus comidas varía de purés a picados y luego al año de edad ya puede comer trozos más grandes de la olla familiar al igual se incrementa la cantidad de alimentos lava bien sus manos y deja que intente comer solo chaucito Yola de los consejos es una alianza entre Buenaventura y Sobexo para mejorar la calidad de vida de las personas a través de consejos alimenticios y acciones saludables Sobexo Servicios de Calidad de Vida Alto al trabajo infantil Tomemos conciencia promoviendo la educación Te lo recuerda RCR Red de Comunicación Regional La red que comunica y une al Perú La vacunación oportuna durante la infancia es fundamental porque ayuda a brindar inmunidad antes que los niños estén expuestos a enfermedades que podrían ser mortales María Elena Martínez directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud recordó a los padres de familia a revisar las cartillas de vacunación y si no las tienen deben acercarse al establecimiento de salud para que sus niños menores de 5 años puedan ser inmunizados Si alguno de los papás no recuerda qué vacuna le puso primero lo puede identificar ahí en el sistema digital que tenemos y que contamos en los establecimientos de salud para identificar qué vacuna le corresponde y segundo es importante señalarle que no se reinician los esquemas de vacunación se continúan si por ejemplo se puso en el 2019 y no pudo colocarse en el 2020 en el 2021 este es el momento nosotros lo que hacemos es completar si le falta la segunda la tercera o la cuarta le completamos la vacuna para sus hijos La vacunación de los niños sigue avanzando en nuestro país y es clave conocer todos los beneficios y su importancia en los menores Te lo recuerda RCR Red de Comunicación Regional La red que comunica y une al Perú RCR La red que comunica y une al Perú Bueno si hay algo que yo creo que ya está en la mesa de trabajo de las personas que están interesadas en lo que pasa en Perú es que se está construyendo un puerto un megapuerto que va a ser el puerto hub donde van a llegar los buques más grandes que existen y que son normalmente buques que traen mercadería del Asia hacia Sudamérica y América y que van a tener como puerto de llegada y descargar la mercadería para que de ahí se reparta con buques más chicos en el puerto de Chancay cuando yo conocí el proyecto que dicho sea de paso está dirigido por dos amigos de la Marina también uno de ellos compañero el espado de honor Carlos Tejada quien le mando un abrazo y toda mi admiración y Chalo Ríos también que fue comandante general Marina un tipo muy capaz cuando yo fuimos en mi condición de regidor y fuimos una delegación a conocer eso yo dije esto va a impactar en Lima de todas maneras porque si no se hacen las vías el tráfico el caos que hay en Lima se va a incrementar hay un video que lo vamos a pasar y después va a ser comentado por nuestros dos invitados ampliamente sabiendo que ellos van a regresar y sobre todo para desarrollar algún tema puntual José si nos ayudas con el video por favor un factor importante que nos lleva a incentivar la puesta en práctica del cabotaje marítimo es el próximo funcionamiento del puerto de Chancay conozcamos sobre este puerto se construye en este lugar a 80 kilómetros al norte de Lima el terminal portuario multipropósito de Chancay una infraestructura colosal que supondrá un nuevo hito de la presencia e influencia chinas en Perú y en toda América Latina se trata de una inversión enorme 3.6 600 mil millones dólares según las proyecciones oficiales y una compleja obra de ingeniería ya en curso con la que el gobierno peruano espera atraer alrededor de un 50% de los cerca de 580 mil millones de dólares que mueve cada año el comercio entre China y América del Sur la idea de construir un puerto complementario para aliviar la congestión del de El Callao principal punto de llegada de mercancías a Perú llevaba tiempo sobre la mesa pero fue la llegada de capital chino lo que lo hizo arrancar definitivamente en Chancay todo cobró otra dimensión con la entrada de Coscos Chipping en el proyecto el terminal de Chancay contará con capacidad para que atraquen los buques de carga más grandes del mundo los que pueden transportar más de 18 mil contenedores en un principio contará con cuatro puntos de amarre pero más tarde podrían llegar a ser 15 y ya son visibles los espigones kilométricos en los que atracarán los cargueros de acuerdo con el ministerio de transportes y comunicaciones Chancay se convertirá en un hub regional que enlazará con los vecinos Chile Ecuador y Colombia el proyecto del puerto de Chancay está previsto para que culmine sus obras en el segundo semestre de 2024 la construcción del terminal portuario multipropósito de Chancay es importante debido a que permitirá mejorar la ubicación del Perú en los rankings internacionales de competitividad en el mediano y largo plazo asimismo será una ventana al comercio exterior y a través de sus multipropósitos también será una distribuidora a Sudamérica el megapuerto actorá como un disparador de la economía nacional y permitirá una colocación especial de Perú en el ámbito internacional queda claro que el funcionamiento del puerto de Chancay la modernización del puerto de Callao y la puesta en práctica de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez van a generar para el Perú una actividad económica mucho más acentuada este progreso a su vez va a venir acompañado con un mayor movimiento mayor uso de las vías de transporte que tenemos a la fecha y que sabemos que no son suficientes es por eso que nosotros tenemos que poner en la mesa de trabajo la necesidad de desarrollar estas conexiones de estos puertos y aeropuertos tan importantes con el interior del país para que el progreso llegue ese complejo pasaría a ser lo que técnicamente se conoce como puerto JAP lo que limitaría el comercio exterior de Chile a una suerte de cabotaje de ida y vuelta a Chancay Callao escribió en el Mercurio concentrándonos ya en el tema del puerto de Chancay tenemos que manifestar de que las conexiones hacia el interior del Perú están basadas en la construcción de las líneas del tren uno que corre a lo largo de la costa otro que va de la costa hacia el interior estamos hablando del cabotaje que va a descargar la llegada de la mercadería por las carreteras y definitivamente la construcción de nuevas carreteras para que puedan trasladarse estos vehículos de carga esta es una tarea que tenemos que poner en la mesa de trabajo en el corto plazo yo recuerdo cuando estaba en la marina había una prueba que era digamos de abandono de buque que te ponían al borde del buque del casco y te obligaban a saltar cuando alguno se limitaba entonces venían y te empujaban y tenías que caer de todas maneras para mí Chancay es ese empuje que nos están dando para poner en práctica el cabotaje porque si no vamos a poner vamos a estar en crisis en el cabo Juan Carlos para ya un poco cerrando porque el tema realmente ha sido apasionante y Juan cierra con sus comentarios ¿qué opinas al respecto hermano? bien bueno de hecho el Callao está moviendo alrededor de 2 millones y medio de Teus el Teo es una unidad que es un contenedor de 20 pies y Chancay va a mover millón y medio de Teus en sus primeros años probablemente ahí nomás son ya 4 millones de Teus y ya nos imaginamos toda la congestión que eso va a generar y de hecho como bien se señala en el video es un reto porque la conectividad entre Chancay y el resto del país va a estar por carretera por ferrocarril cuando esté el tren de cercanías que va a demorar 10 años pero hay una solución de corto plazo que es justamente el cabotaje porque si estamos hablando de un millón un millón y medio de Teus lógicamente eso por carretera ya te imaginas la carga que va a significar mientras que en el mar como ya hemos comentado y Juan también es cero mantenimiento entonces y la resistencia que ofrece el mar a las naves hace que el costo de traslado por tonelada sea mínimo entonces el tener un puerto de cabotaje aparte de Chancay en el Callao o en las cercanías del Callao va a permitir esa flexibilidad y esa eficiencia que nos va a hacer a la vez un país más competitivo y un país más conectado en referencia a los ferrocarriles que mencionas allí hay que agregar que necesitamos más que un ferrocarril que vaya de Tumbes a Tacna necesitamos como señala en el video ferrocarriles que vayan hacia el interior de penetración haciendo arqueología en el Ministerio de Transporte se encontró un mapita de los años 40 donde hablaba de un ferrocarril que iba de Tambo del Sol hasta Pucalpa eso nunca se construyó pero si uno va a la zona va a encontrar los rieles abandonados falta completar ese tramo para que el Callao esté enlazado con Pucalpa y si está enlazado con Pucalpa ya el Callao o Chancay van a estar enlazados con el Ucayali con el Amazonas con Brasil con el Atlántico que es una de las ventajas que es una de las ventajas que tenemos en el plano geográfico como nación y solamente para terminar no nos olvidemos de las personas el cabotaje es carga pero también es personas tú quisieras viajar a Paracas y llegar en dos horas viendo el mar viendo las islas San Lorenzo viendo la costa peruana acosando del mar puedes llegar a Paracas con un cabotaje de personas ¿qué falta para eso? un ferry que vaya del Callao o de Chancay o del futuro terminal de Miraflores y que vaya a Paracas y llegarías en dos horas en un buen ferry con total comodidad y sin preocuparte de la carretera increíble todas las oportunidades que tenemos Juan mira a ver te mencionaba antes de salir al aire para mí el puerto de Chancay es el puerto ideal para un país como el nuestro es un puerto con mucha inversión privada para servicio público o sea es la combinación perfecta pero el tema que tiene Chancay por resolver seguramente que están en ese camino es la gran congestión como decía Juan Carlos que va a generar la carga que va a alimentar al puerto solamente les voy a hacer una aritmética sencilla una grúa apórtico mueve 30 contenedores por hora un barco normalmente amarra un muelle y tiene 3 grúas que lo alimenta entonces tienes 9 90 este contenedores por hora y si son 3 amarraderos tienes 270 contenedores por hora eso significa que son 270 camiones por hora que van a ingresar o van a salir del puerto la vía de acceso o de retiro del puerto ese es el problema que va a generar tanto al puerto como a la municipalidad metropolitana de Lima porque la carga que va a nutrir al puerto no necesariamente está en las cercanías del puerto va a tener que traerla quien sabe no sé al sur de Lima y obviamente esa carga que va a venir por carretera va a cruzar Lima metropolitana y va a congestionar lo que ya congestionado que está Lima metropolitana hay que tener en cuenta que la carga hay mucha carga que se mueve del sur hacia el norte y que Lima no es su punto de llegada entonces tienen que necesariamente cruzar Lima y es carga que no va a ir a Chancay sino es una carga de consumo por decirlo así es un cabotaje de tierra que va hablando un poco de las cebollas de Arequipa a Piura cruzando Lima ¿no? ¿cuál es la la solución este lógica que ya no cruce Lima que se vaya por el mar que se embarque por Hilo que se embarque por Matarani que navegue hasta Salaberry o hasta Paita y sigue su su camino en la ruta final Chancay es una gran promesa pero como gran promesa y gran solución grandes problemas tendrá seguramente que resolver yo le deseo lo mejor porque es como dices tú un puerto es un motor del desarrollo donde tú pones un puerto y es irreversible el desarrollo se vuelve primero aritmético geométrico y después exponencial mira yo lo que a mí me me da gusto escucharlos a ustedes porque son personas que tienen una visión estratégica integral ¿no? igual me pasó en el último periodo con Miguel Romero cuando estaba al alcalde él tuvo esa visión y entiendo que también Rafael López está teniendo una mirada integral o sea Lima integrada a lo que es el Perú y eso de ustedes han hablado y la gran oportunidad por ejemplo que tenemos de hacer de Chancay pues una ciudad que sea un ejemplo de Smart City ¿no? o sea comenzar a desarrollar todo lo que tiene una ciudad moderna inteligente yo este lo dejo para despedirnos primero con Juan Carlos del menor a mayor bien Walter muchas gracias la verdad un placer haber estado en tu programa y también con la compañía de Juan un saludo a tu audiencia y listo para estar en cualquier momento para conversar en estos temas comentar estos temas tan importantes para nuestro país gracias Juancito de igual manera muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer compartir la mesa contigo hemos compartido varias cosas así que compartir esta mesa no es nada fuera de lo normal te agradezco la invitación el tema es apasionante como te decía y este hay mucho por apoyar sobre todo apoyar al gobierno en encontrar esas soluciones que de alguna manera nosotros con la experiencia que hemos tenido por el paso de los años en estos temas podemos aportar y aportar muchísimo muchas gracias Walter estimados amigos gracias por habernos acompañado me despido con la frase de que el Perú está condenado a ser grande y eso solamente si aprendemos a soñar y luchamos con nuestros sueños nos vemos el próximo martes y el próximo martes